Música Coloquialmente, las señoras de la casa le llaman chacha a la mujer que acude a realizar el aseo a cambio de dinero. Lo mismo, limpian, lavan, planchan, cocinan, cuidan niños o se convierten en damas de compañía. En Puebla se valora mucho la fidelidad de la chacha. Hay algunas que pasan a formar parte de la familia por antigüedad, incluso por haber trabajado la abuela, la madre y ahora la hija con la correspondiente generación de la casa. Por eso, cuando una chacha se va por 50 o 100 pesos más a la semana, el comentario habitual de las señoras es, ¿qué te puedes esperar de una chacha? Esa sería más o menos la etiqueta que ha ido recogiendo en los últimos años Mario Rincón González, quien tuvo el acierto de abandonar las filas del PRI y pasarse al lado de Rafael Moreno Valle, quien le premió al inicio del sexenio como subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, donde parece que no aportó mucho, pero su trabajo en campaña le siguió abriendo puertas. Así que le responsabilizaron del despacho a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Después saltó a la candidatura a diputado local por el 17º distrito con cabecera en Amozoc. Ganó, pero al parecer nunca tomará posesión, pues el grupo de confianza del gobernador se ha reducido tanto que tuvieron que nombrarlo al Frente de Desarrollo Social y ahora, ante la salida de otro chapulín, Julio Lorenzini, se aparece nuevamente Mario Rincón como secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, en una muestra más de la improvisación y la baja evaluación sobre determinadas áreas del gobierno. El mensaje a la clase política ha sido muy claro, aunque ciertamente muchos críticos al pensar cómo estarían las cosas si López Avala hubiera ganado se quedan con el escenario actual. Por otra parte, al inicio del sexenio moreno-ballista, muchos se extrañaron de la ausencia de Luis Bank Serrato, uno de los funcionarios mejor evaluados en la administración de Melquiades Morales Flores, con aptitudes y valores muy cercanos al humanismo, y quien en un tiempo llegó a pensar incluso en buscar la candidatura a la presidencia municipal por una de las cholulas. Rumores con fundamento no dejaron la conclusión de que Bank estaba muy bien colocado en MetLife, sobre todo por cuestiones familiares y no se diga remuneraciones económicas. Un cercano colaborador del gobernador, consultado sobre las diferencias de Bank con Moreno Valle, confió al reportero que eran visiones diferentes del proyecto, pero nunca las calificó de enemistad. Al especularse sobre su designación como el responsable del desarrollo social de Puebla, el cercano colaborador fue consultado nuevamente, y la respuesta inicial fue, no creo que quiera meterse en la boca del lobo. Sin embargo, Luis Bank aceptó. Está de regreso. Le espera un arduo trabajo en favor de los pobres y de la estructura de hacer llegar los servicios a los más alejados. Un trabajo de reparto de dinero, de apoyos, de acercamiento con la gente, algo que lo hará muy popular. Y entonces uno se pregunta qué viene después para Luis Bank. ¿Cuáles son los proyectos que tiene Moreno Valle para él? ¿Se limitará sólo a la función pública o será el tapado para los comicios electorales próximos y no necesariamente los federales? Por lo pronto, bienvenido a don Luis. Un prestigio excepcional le precede. ¡Suscríbete al canal!